Y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, cuando todavía era un estudiante en Lupoli, había este festival interuniversitario de cultura y dentro de ese festival un concurso de caricatura. Envié una pieza y lo terminé ganando. La caricatura que hice en aquel entonces la titulé Laquelarre. Se las mostraría, pero la original nunca se me devolvió. En ella salía Doña Violeta junto a todos los representantes de la política en ese momento. Cuento esto para decir que comenzaba a hacer mis primeras caricaturas en los últimos años de la gestión de su gobierno. E hice varias muy duras, pero siempre fui consciente de que si no fuera por ella en ese entonces, jamás hubiese existido la paz y libertad necesarias para hacerlas. Este año se cumplen 30 años de su triunfo electoral sobre Daniel Ortega. Tremendo paquete recibió Doña Violeta. Tenía a Ortega emperrado en según él gobernar desde abajo, creando caos permanente con sus turbas, el proceso de desarma de la contrarrevolución y el ejército y encima un país totalmente quebrado económicamente. Pero aún así logró crear las bases para la paz y las libertades. Por supuesto, su gobierno no fue perfecto, ningún gobierno lo es. Y como decía, hice varias caricaturas al respecto. ¿La única consecuencia de eso? Un día me llamó alguien y me dijo que Doña Violeta estaba interesada en el original de una caricatura de ella que había publicado ese día. Por supuesto, se lo envié. Ella entendía que como presidente se le podía y debía criticar. Hoy estamos de nuevo buscando una unidad que nos permita nuevamente librarnos del mismo tipo, Daniel Ortega. Doña Violeta es un recordatorio de que sí se puede lograr. Si ahorita el tipo les parece invencible a algunas personas, no tienen ni idea de lo que parecía entonces. Que el ejemplo de Doña Violeta nos inspire pues a recuperar esa paz y libertad que alguna vez nos ayudó a obtener y que nos ha sido nuevamente arrebatada. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas.